¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Un hermosísimo día de hoy. Hoy estamos en un video muy interesante que me llamó mucho la atención cuando vi el título. Dije... Fue como curioso, muy curioso. Vamos a verlo hoy. Como viene el título Chile. De pobre a rico, ¿cómo lo logró? Nada, seguramente a usted también le esté llamando la atención el título de estas palabras. Un juego de palabras bastante interesante. Que bueno, vamos a ver en base a qué época se remonta. Un video de Saito World. Que bueno, en realidad ya tiene sus tiempitos. Del 5 de agosto del 2019. Así que calculo que hablará por lo menos de antes del 2000. Por lo menos. Así que... Nada, vamos a ver este video de este canal. Que ya lo conocemos. Ya hemos visto varios videos. Pero no sé si se acuerdan que la mayoría eran... Estaban relacionados al mundo militar. No hemos visto... Hemos visto uno solo de lo que es historia. Y en este caso ya es el segundo. Así que bueno, vamos a ver estos videos que siempre los hacen súper concretos, súper concisos. Me encantan sus videos porque son súper entendibles para cualquier persona. Y nada, no me atraso más. Pasemos directo a verlo. Chile, de pobre a rico. ¿Cómo lo logró? Calculo de nuevo que debe ser del siglo pasado. Lo que va a hablar del siglo pasado. Ay, qué loco, ¿no? Estamos en dedicado. Yo digo el siglo por el cambio del 2000, ¿no? Calculo que habrá sido entre el... Va a hablar entre el 50 y los 90. Muy probablemente. Así que bueno, a ver si no... Si le pego, ¿eh? Así que va. 3, 2, 1, play. ¿Cómo Chile pasó de ser pobre a ser actualmente el país más rico de Latinoamérica? ¿Fue un milagro esto? Ok. No va a hablar del 2000. Va a hablar del 2019. O sea, hasta el 2019. Vamos a ver cuando arranca. No. En los años 70, Chile empezó a abrir su economía de la mano de jóvenes liberales. Chile era un país devastado por las políticas intervencionistas de Salvador Allende. Y a la ruina socioeconómica se le sumaba la falta de libertades políticas. Por ejemplo, Allende heredó una economía relativamente estancada. Con tasas reales de crecimiento que apenas superaban el 1%. En los cuatro años posteriores a su llegada al poder, el mandatario chileno lanzó un amplio programa de expropiaciones que conduce a la nacionalización de todo tipo de empresas. Incluyendo negocios agrícolas. Cuando ya se empiezan a seguir las expropiaciones. ¡Expropiese! ¡Expropiese! Me recuerda a Chávez ese audio. Amigo, es un meme igual. Pero esto está mal. Está mal. Es triste. Está mal. Pero es un meme. No sé si algunos lo vieron a Chávez. ¡Expropiese! Es como que contaba que iba caminando por un centro comercial. Veía un local. ¡Expropiese! Veía, quién sé yo. Algo privado. Otro local. Un restaurante. ¡Expropiese! Así, literal. Literal. Y con esa... Está en video, eh. Yo no lo estoy inventando. Está en video eso. Nada. Es triste. Está mal. Pero bueno. Las compañías mineras y los aumentos salariales dictados por Allende dispararon hasta un 20% de los sueldos. Pero esa ilusión artificial acabó siendo devorada por una inflación enorme. A lo largo de sus tres años de gobierno redujo significativamente el poder adquisitivo de los trabajadores y la subida de los precios galopaba hasta los cielos. Al hilo de un aumento de la base monetaria del 264% con la inflación desbocada, los precios subieron de un 34% en 1971 a un 216% en 1972 y al año siguiente ya eran de un 605%. Los controles agravaron y la situación de los sueldos en 1973 ya eran un 30% inferior a 1970. La tasa de crecimiento se desplomó y de poco sirvió el artificio inflacionista de 1971. Con un aumento del PIB del 9% porque ya en 1972 y 1973 Chile entró en recesión y las reservas internacionales se hundieron de 320 millones a 36 millones de dólares. La balanza comercial pasó de un superávit de 246 millones a un déficit de 73 millones. El mercado negro se disparó como única forma de escapar del desabastecimiento. Claro. En apenas tres años Allende destrozó la economía chilena. Por un resultado de 81 votos a favor y 47 en contra, la Cámara declaró que el gobierno de Allende había violado gravemente la Constitución chilena. El 63% de los diputados acusaban al presidente y su gobierno de 20 violaciones concretas de la Carta Macra. Igual, igual, ojo, a ver, acá hay un punto muy importante. Esto solo pasa en Chile, o sea que, o no, digo en Latinoamérica, en Europa y en algún país civilizado también pasa. Pero, me lo imagino, pensándolo en Argentina, ni a palos, si un presidente hace las cosas mal, la Cámara de Diputados y Senadores lo va a acusar de que corrompió. O sea, pasa, pero no va a ser la mayoría ni se van a poner de acuerdo para acusarlo, ¿se entiende? Chile tomó ahí una medida súper civilizada, súper europea, por así decirlo, que en Latinoamérica no se ve porque los políticos son corruptos, hacen las cosas mal a propósito, adrede, la inflación, etcétera. Todas las malas políticas que toman, las malas decisiones, etcétera. Y no los andan acusando, o sea, solo el pueblo, la gente, ¿se entiende? No lo andan acusando la Cámara de Senadores, Diputados. Algunos sí, seguro, algún diputado, algún senador de la oposición, seguro, obvio, pero no lo van a acusar públicamente ni hacerlo ante el Poder Judicial, digamos, por así decirlo. Así que bueno, tremendo eso. Incluyendo el amparo de grupos armados, la tortura de las detenciones ilegales, la mordaza a la prensa libre, la manipulación de la educación y la confiscación de propiedad privada. Ah, pasó mucho. En 1973, el golpe de Estado o la liberación también se fue. Claro, fue social también, no solo lo económico. Pensé que había ido más por lo económico, pero ahí dice, la censura, bueno, todo lo que pasó, tremendo, desapariciones. Claro, ok, pensé que había sido solo lo económico, ok. Es decir, de las Fuerzas Armadas, puso punto y final a la era marxista, pero instauró un régimen militar que fue encabezado por Augusto Pinochet. Desde entonces, Chile empezó a abrir su economía. Quizás una de las más importantes de las reformas fue la del sistema de pensiones. Encabezada por José Piñeña con este cambio, Chile pasó del sistema de reparto a un modelo de capitalización en el que las cotizaciones sociales se depositan en fondos de ahorro que controlan los propios trabajadores y tienen la libertad para elegir si consignan sus aportaciones a inversiones más conservadoras o más arriesgadas. Es decir, cada trabajador se convierte así en su propietario o en un pequeño capitalista. Esto genera pensiones más altas, pero también se traducen en incentivos muy positivos porque el trabajador está llamado a ahorrar más, aportar más y se recupera el vínculo del refuerzo y recompensa. Milton Friedman, este gran economista, le escribió una carta diciéndole los problemas a Chile y cómo poder solucionarlos. La carta decía lo siguiente. El problema económico fundamental de Chile tiene claramente dos aristas, la inflación y la promoción de una saludable economía social de mercado. Ambos problemas están relacionados. Cuanto más efectivamente se fortalezca el sistema de libre mercado, menores serán los costos de transición determinados con la inflación. Sin embargo, pese a estar relacionados, se trata de dos problemas diferentes. El fortalecimiento del libre mercado no culminará con la inflación per se, como tampoco terminará con la inflación derivará automáticamente un vigoroso e innovador sistema de libre mercado. La causa de la inflación en Chile es muy clara. El gasto público corresponde aproximadamente al 40% del ingreso nacional. Claro. Y sí. Ay Dios, lo que pasa también acá en la Argentina. ¿Cuál es uno de los principales detonantes o causas? O lo que afecta mucho a la Argentina también. El gasto público. Es altísimo. Es altísimo. Uno de los más altos del mundo. Entonces, claro. Así es como uno cree que las cosas estén para atrás, para el tuje. A mí me da mucha bronca, amigo, porque las cosas se pueden solucionar. Realmente se pueden solucionar. No hay que inventar nada. Está todo escrito. Ya está todo inventado. Ya están las fórmulas secretas, si le quieres decir, para el éxito. Lo ves. Lo ves arriba. Lo ves en Europa. Lo ves en Canadá, Estados Unidos, Australia, si quieres irte para abajo. O sea, son todos países que siguen la misma, más o menos, por lo general, la misma trayectoria, digo, económica, sociales y demás. Hay diferencias, por supuesto. Pero más o menos en cuanto a lo económico, lo general, lo macro, por así decirlo, siguen más o menos una misma línea. No es muy difícil, amigo, seguir esas líneas. ¿Por qué se quieren hacer acá en Latinoamérica los... Haciendo cosas que, a ver, entiendo para qué. Para quedarse los políticos con plata. ¿Se entiende? Para llenarse ellos los bolsillos. Porque a ellos les sirve que el país esté mal. ¿Se entiende? Que Chile esté mal. A ver, que a los políticos de Chile les conviene que Chile esté mal. A los de Argentina les conviene que Argentina esté mal. Entonces, da mucha bronca porque yo veo, en este caso, en este video, por ejemplo, las cosas que estaban mal. Y son las mismas que se repiten en todo país. ¿Entienden? Por lo menos en toda Latinoamérica. Son las mismas. El gasto público, la emisión monetaria, bueno, etcétera, etcétera. Son todas las mismas que contribuyen a la inflación, al malestar económico y a esta crisis que están pasando los países. Y se repiten cada país. Y son las mismas. Las mismas, las mismas, las mismas. Y se pueden cambiar. Se pueden mejorar. Por supuesto. Pero no les conviene a los políticos, ¿no? Entonces, o a la gente importante, por así decirlo, si quieren poner algún nombre. Entonces, nada, es como que da mucha bronca porque lo veo acá a rato y no se puede hacer nada. Da mucha impotencia, ¿no? Eso quería decir. Existe solo una manera de terminar con la inflación. Reducir grásticamente la tasa de incremento en la cantidad de dinero. En la situación de Chile, el único modo para lograr la disminución de la tasa de incremento en la cantidad de dinero es reducir el déficit fiscal. Priemann le recomendó una reforma monetaria que reemplace el escudo por el peso. Con un peso igual 10.000 escudos o quizás 1.000 escudos. Posiblemente... Usaban otra moneda en ese momento, el escudo. Esta medida no produciría ningún efecto sustancial, pero cumpliría una valiosa función psicológica, compromiso del gobierno a bajar su gasto en 25% en 6 meses, que debería tomar la forma de una disminución transversal de presupuesto, de cada repartición en 25% con los relativos a personal, a tomarse cuán pronto sea posible. Sin embargo, las reducciones de gasto deberían ser escalonadas en base a un periodo de 6 meses, para permitir el pago de una generosa indemnización o un crédito nacional de estabilización ortogado por el público, para complementar la reducción del gasto durante los primeros 6 meses, para permitir así una más rápida reducción en la emisión de dinero, que en el gasto de las condiciones deberían incluir un reajuste por inflación, para lograr la confianza del público en la determinación del gobierno o determinar con la inflación, si fuere posible, un crédito externo de estabilización para el mismo propósito, un categórico compromiso del gobierno que luego de 6 meses no financiará más gasto alguno a través de la emisión de dinero. Es que sí, amigo, a ver, es lo que se sabe y es lo que se tiene que hacer y lo que se busca, ¿no? El objetivo. A ver, reducir la inflación principalmente, y de ahí, obviamente, uno de los factores que contribuye a la inflación, reducir la emisión monetaria, el gasto público, una reforma fiscal. Bueno, ahí te das cuenta. Están, están las formas a seguir para que un país sea prospero, exitoso, o por lo menos avance, son estas. No sé por qué no se aplican. O sea, sí sé por qué no se aplican. Lo acabo de explicar hace un ratito, que les conviene a los políticos. Pero bueno, nada, mucha bronca. Te dan ganas de entrar al Congreso y dices, ¡pah! Acá está la solución. ¡Pah! Se aplica esto y listo. Ay, Dios, amigo. Evocando así más inflación, así como la recuperación económica se vaya dando, la cantidad de dinero deseable en términos reales, esto es la cantidad consistente, con precios estables aumentará. Sin embargo, este incremento debería servir como... Che, ¿estos planos son de Santiago de Chile? Yo creo que sí, porque en un momento me pareció ver el... No me sale el nombre de este edificio súper conocido, no me sale, pero en un momento me pareció verlo. Si es realmente Santiago, que yo estoy casi seguro que sí, amigo, es hermoso. Está súper... Parece súper moderno, súper... No, parece una ciudad de latas. Lo digo así, directamente. Por lo menos esta zona es súper linda, súper moderna. Como haces para la expansión de un mercado de capitales privados. En vez de utilizarse para financiar gasto público, continuar con la política presente de un tipo de cambio diseñado para aproximarse a un tipo de cambio de libre mercado. En relación al dólar, eliminación de la mayor cantidad posible de obstáculos que puedan extroverser el desarrollo del libre mercado. Por ejemplo, suspender en el caso de las personas que van a emplearse y que impiden el despido de los trabajadores, debido a que esa ley está causando el desempleo, también eliminar los obstáculos a la creación de nuevas instituciones financieras. Asimismo, eliminar la mayor cantidad posible de controles sobre los precios y salarios. El control de precios y salarios no sirve como medida para eliminar la inflación. Por el contrario, es una de las... ¡Es verdad! Para que voy a dejar que termine de decir esta idea para dar mi conclusión. El control de precios y salarios no sirve como medida para eliminar la inflación. Por el contrario, es una de las peores partes de la enfermedad. El eliminar obstáculos para no sustituir subsidios. Sí, 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 eso es verdad, es verdad, es verdad y es verdad. Y cada gobierno de mierda latinoamericano o populista hace lo mismo. Cuando empieza a galopar la inflación fuerte, ¡pum! Control de precios. ¡No! No es la solución el control de precios. O congelan, congelan productos esenciales o precios cuidados, etc. No, 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 no es la solución. Es algún síntoma más de la enfermedad. No estás ayudando al revés, estás haciendo que se contenga todo y después ¡pah! Salta todo por los aires, se destapa como un corcho. No, no, no. La empresa... Me callo porque voy a expletar con mucho veneno. Me estoy, me estoy estresando en este video. Y no, no por lo que dice él. De hecho, estoy prestando mucha atención a lo que dice de Chile. Pero bueno, o sea, lo veo todo reflejado con el caso de Argentina también. ...tendrá la facultad de gozar de las recompensas del éxito. Solo si también arriesga a soportar los costos del fracaso. Todo hombre de negocios cree en la libre empresa, para todos, pero busca también favores especiales para sí mismo. Ningún obstáculo ni un subsidio. Esa debería ser la regla para tomar las providencias necesarias para aliviar cualquier caso de real dificultad. Tome en cuenta que las medidas tomadas no producirán por sí mismas daños en estos grupos. El despido de empleados públicos no reducirá la producción, sino que eliminar gastos que no significarán la producción de un pan o un par de zapatos. Indirectamente de las clases menos privilegiadas. Está bueno este video. Está muy técnico. O sea, no muy. Está bastante técnico. O sea, quizás realmente para alguien que no tiene idea de absolutamente nada. Sí, posiblemente le sea un poco confuso lo que esté diciendo. Las ideas. En un momento, yo también en un momentito medio que me perdí. Pero al principio cuando hablaba, pero cuando empezaba a plantear la idea. Pero está bastante general. O sea, está bastante entendible. O sea, el que tiene que, ya digo, algún conocimiento básico. No sé si decir de economía. Algún conocimiento básico, más o menos, de algún funcionamiento macro. Se entiende. Todo lo que está diciendo se entiende. Pero es bastante técnico. Justo lo que decía al principio del video es que los videos de Saito están buenísimos porque son concretos, simples. Simples en sentido de cómo da la información que se entiende punto por punto. Y este caso, no digo que no está haciendo eso. Sino que es mucho más elaborado. Más complejo el sentido de cómo está dando la información. Porque está hablando de un tema más enmarañado. ¿Se entiende? No es que se puede explicar así como así, hablando con palabras simples. Sino que, bueno, tenés que hablar con los términos y con las ideas que se están planteando. Porque si no, no podés de otra forma porque no se va a entender. Así que, bueno, nada. Era eso. Para aclarar esa situación. Las medidas serán afectadas. Y sean o no, el programa de medidas será señalado como el culpable de sus angustias. Dicho y hecho. La junta militar se inclinó por la opinión de los Chicago Boys. Y se aplicó el tratamiento de choque que, según Friedman, mantendría gráficos problemas en un inicio. Pero con el paso del tiempo encausaría la economía una vez corrigido los desequilibrios. Esto se llevaba a cabo aún en oposición a la opinión de los economistas clásicos. Los Chicago Boys ingresaron al gobierno en 1975 como parte del tratamiento de choque. Haciéndose cargo del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía y del Banco Central de Chile. Ah, pensé que los Chicago Boys era algún grupo de economistas o algún grupo importante de Estados Unidos. Y que de allá recomendaron hacer tal cosa. No, pensé que eran de Chile. Mirá que loco. Si alguien tiene igual un poquito más de información sobre este grupo, yo lo recontrablecería para entenderlo un poco más. Los comerciales en la economía chilena fueron graves. La tasa de desempleo creció hasta el 16,5%. Ah, mirá que igual. Y el valor de las exportaciones se redujo en un 40%. Ah. Pero el sistema se empezó a afianzar a partir de 1977. Claro. Dijeron que iba a ser, al principio, algo bastante difícil de llevar pero que se iban a causar con el tiempo. Bueno, igual de eso lo dicen todos los planes. Todos los planes económicos o todos los planes que se van a hallar a cabo siempre dicen lo mismo. Al principio decimos que sí, lo vamos a usar mal y después se encausa. Bueno, pero igual. No digo que este no sea el caso o que no haya funcionado. Pero digo, la mayoría principalmente los gobiernos que ya conocemos y todo, lo suelen hacer. Y te decís, si no sirve lo que están proponiendo. No digo este caso, no estoy diciendo este caso. Lo digo más en general y por otros casos que ya conocen, que gobiernos y todo. Así que bueno, nada de eso. Diciéndose lo que se ha llamado el boom. Con cifras positivas en muchos ámbitos. Pero con una constante alta tasa de desempleo. Ah, igual hubo desempleo. Entre otras cosas, a los despidos masivos de empleados públicos, de funcionarios de las empresas privatizadas. Y la pérdida de empleo en los sectores manufactureros y exportador debido a las políticas cambiadas. Y la apertura de la economía. El segundo milagro. Ante la llegada de la crisis, el régimen de Pinochet abandonó voluntariamente varias ideas de los Chicago Boys, aplicando medidas de tipo keynesianas. Sin embargo, pasada la parte más cruda de la crisis, volvió al sistema neoclásico con el nuevo ministro de Haciendas, Hernán Bucci. En 1985, para conseguir la reactivación, Bucci tomó las siguientes medidas. Fuerte reducción del gasto en el sector público, como medidas como rebajar el gasto social y las jubilaciones políticas de devaluación del peso en función del dólar muy fuerte. Un triunfo liberal. Desde entonces, la democracia chilena se ha consolidado como una de las más sólidas de América Latina. Y la economía ha experimentado un importante crecimiento que ayudó a reducir mucho la pobreza. Chile se conserva como la economía más dinámica de América Latina. La más libre. Además de tener uno de los PIB per cápita más altos de todo el continente. Sí. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. La verdad que yo no soy chileno, así que estoy dando mi opinión sinceramente. Después de leer muchos informes, recopilé información y después la acoplé en el video. Así que espero que les haya gustado. Y sin más nada que decir, nos vemos. Muy buen video, amigo. Me gustó. Me re gustó. Como dije en un momento, fue bastante técnico. No me lo esperaba así. Me lo esperaba mucho más. Como los hace siempre, súper concretos, súper concisos. Y al tema y al punto, al ítem. O sea, va como esto, esto, esto. Y súper concreto y entendible para cualquier persona. Pero bueno, insisto. Como dije antes, no es un tema fácil de tratar. O sea, no es un tema que con palabras simples se pueda explicar. Sino que es algo que sí lleva su más... Su también su... Ay, ¿cómo sería? Su trabajo elaborado de forma de explicarlo, ¿no? Porque no es así nomás. No se explica así nomás. Si no, no se entiende realmente. Pero bueno, nada. Yo por lo menos entendí la mayoría. Hubo, nada, un momentito en el que me perdí. Que empezó a explicar todo el tema cambiario económico. Que ahí, bueno, como yo no sé, no estudio economía. Ni mucho sé, sé lo básico. Nada, como que en medio de ahí me perdí. Pero nada, fueron unos segunditos. Y después enganché de vuelta la idea. Así que, bueno, nada, gente. Hasta acá el videazo de hoy. Espero que les haya gustado. Tanto como a mí. Ya saben que me pueden apoyar con un gran like. Suscribiéndose y activando la campanita para no perderse de nada. Nada, aprovechen y descarguense. Como hice yo en este video. Yo también fui como una especie de descargo por lo que está pasando en Argentina. Por lo que pasó siempre. En toda Latinoamérica. Por lo que tal se repite la historia en todos los países. Siempre pasa algo por el estilo. Lo sabemos, gobiernos populistas. Bueno, etcétera, etcétera. Por no decir la orientación de la mano de esta mano. La izquierda. Pero bueno, nada. Obviamente, lo digo, gente, todo esto sin ánimos, por supuesto, de ofender a nadie. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. De opinar lo que quiera. Siempre y cuando se haga con respeto. Es importantísimo. Así que, bueno, nada. Como dije, si quieren dejar su opinión en los comentarios. Yo recontro agradecido para saber qué piensan ustedes. Y ahora sí, gente. Los dejo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.